¡Basta ya! Lo que me faltaba. La Santa Sede no puede ceder ante el liberalismo moderno. Tranquilo, Ezequiel, respira. La reconciliación no es fácil. Aquí la palabra concordia tiene un sentido muy ambiguo. No encontraremos una solución mientras los liberales no modernen su postura. Además, el presidente de Colombia, Rafael Reyes, ha usado el telegrama de la Santa Sede a su favor. La guerra siempre es mala. Trae odios, desolación y muerte. Los conservadores ganaron la batalla de las armas, pero no trajeron la paz. ¡Uf! La lucha contra el liberalismo le va a quitar la salud. ¿Y en Casanare no fue más fácil? Al principio sí. Vivía en mi ranchito y podía rezar, estudiar, convivir con los frailes, dormir en la hamaca o viajar a lomos de mi caballo. Lo pinta muy bonito, pero para usted también fue duro. Muchas veces viajaba solo. Esos no son problemas. Los verdaderos problemas son los que la gente tiene cuando pasa necesidad. ¿Y qué me dice cuando sus planes de recorrer Casanare durante cuatro o cinco meses se le vinieron abajo por el alzamiento de los liberales? Que regrese a mi comunidad y trabaje como obispo, misionero y sacristán. Siempre luchó contra el liberalismo, contra sus bellas palabras de libertad, igualdad, fraternidad y progreso. Fue peor cuando me enteré de que me quería hacer obispo de pasto. Más comunidad, pero mucha más soledad y responsabilidades. Pero en sus cartas decía que su primera impresión había sido muy buena. ¿De qué te ríes? ¿Has dicho algo gracioso? No, tranquilo. Simplemente estoy recordando la cara que se les quedó a Ezequiel cuando vio en el palacio episcopal la cama principesca. A los pocos días todo desapareció. Las cosas comenzaron bien. Pude hacer muchas visitas pastorales y compartir la vida con la gente. Es verdad. No paraba. No dejó caseríos sin visitar. ¿Qué satisfacción más grande cuando sentía que les ayudaba a acercarse a Dios? Menos mal. Porque tantas horas de confesión, de visitar enfermos, escuelas, agotan. Hasta que llegaron las ideas liberales desde Ecuador. Sí. Monseñor Sumager huyó de Ecuador y se refugió en su diócesis. La prensa fue muy dura contigo. Hasta que llegó la guerra civil colombiana entre liberales y conservadores. Querían borrar a Jesús de la sociedad. En todo momento intenté encombatir esos pensamientos. Demasiado para una persona sola. A pesar de lo bien que escribe sus cartas, folletos y circulares, de una forma muy clara y sencilla para el pueblo. Hablando de cartas. Te recuerdo, Ezequiel, tienes que escribir una carta para bajar la tensión entre el presidente del gobierno y la santa sede. Sí, lo sé. Matizaré mis palabras por el bien del pueblo. Y por cierto, avisad por favor que mañana voy a visitar el orfanato, el hospital y la cárcel. Nunca se le olvida. Todas las semanas va. No me extraña que el pueblo lo quiera tanto.